hola amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos a tu canal de pequetona en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy fácil que tú y yo podemos hacerlo y en el menor tiempo posible entonces empezamos a realizar nuestro dibujo y 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 muchas gracias por ver este vídeo que se ha publicado con el fin de que puedas aprender a dibujar en tus horas libres pero quiero ayudarte a que dibujes más rápido y en el menor tiempo posible tengo un manual que deseo que lo descargues el cual te ayudará a aprender a dibujar más rápido y más fácil y en el menor tiempo posible en la parte inferior de este vídeo se encuentra el link para realizar la respectiva descarga desde ya nos vemos realizando un nuevo dibujo en este tu canal pequetona y y y y y y y